Bienvenidos al auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros. El siguiente es un aviso de protección civil. El CEPE cuenta con un sistema de alerta sonora que se activa en caso de sismo y con extintores para combatir el fuego en caso de incendio. Al escuchar la alerta sísmica, deberán permanecer sentados, manteniendo la cabeza baja y protegida con las manos. Solo por indicación del personal de protección civil, deberán evacuar el auditorio por las puertas de acceso sin correr, gritar o empujar, conservando la calma en todo momento y atendiendo la dirección de las señales de salida colocadas en los muros laterales. Una vez fuera del auditorio, deberán dirigirse al punto de reunión localizado en el estacionamiento. En caso de incendio, procederán a evacuar el auditorio sin correr, gritar o empujar, conservando la calma en todo momento y alejándose lo más posible del área, atendiendo las instrucciones del personal de protección civil. Por su atención, gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta inauguración, en nombre del Centro de Enseñanza para Extranjeros, a nombre de la maestra María de la Luz Munguía Castillo, coordinadora de Español, y yo, Rino Torres, como coordinador del tercer semestre del seminario Problemas Fundamentales de la Enseñanza de la Gramática de L. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos porque esta es nuestra primera actividad académica del año y hay cosas muy importantes por destacar. Primero que nada, agradecer a la maestra María de la Luz Munguía por haber coordinado por todo el año pasado, los dos semestres anteriores, este seminario. Contamos con la ayuda de la Coordinación de Español, del Departamento de Español. Entonces, a nombre de ella, agradezco a todos también su presencia. Agradezco también la presencia del maestro Edgar Pacheco, que fungió como coordinador la vez anterior. Y a todo el Departamento de Tecnología y Cómputo, al maestro Roberto Muñoz, al arquitecto Jacqueline Enríquez, por todas sus facilidades. Muchísimas gracias. Y, bueno, estamos de manteles largos, como pueden ver todos ustedes, porque tenemos la presencia del doctor Alberto Vital, nuestro director, y que está muy, muy interesado, lo ha expresado en diversas charlas, con diversos compañeros. Ha estado muy interesado en lo que realizamos nosotros en el CEPE y en charlar con los maestros, en estar cerca de todos los profesores. Entonces, por ello lo hemos invitado y amablemente él ha aceptado nuestra invitación. Bienvenido, doctor. Tenemos a la doctora Beatriz Granda, que nos va a hablar también un poco sobre la trayectoria de cómo nace este seminario, cuáles han sido sus objetivos, sus proyecciones, y que, en fin, que nos cuente un poco las anécdotas. Y contamos con una gala enorme. Tenemos a nuestras dos compañeras, a la maestra Carmen Kolev, que nos va a dar una conferencia muy interesante sobre el artículo, y a la maestra Cristina Simón, que nos hablará también sobre los proyectos para evaluación de las macroestructuras en el nivel 8. Son dos compañeras que, a pesar de que recién regresamos de vacaciones, estaban muy, muy interesadas en participar en este seminario y estamos muy, muy agradecidos de inaugurar esta primera sesión con sus trabajos, con sus ponencias. Entonces, tenemos materiales de primera y esperamos que sean unas conferencias muy útiles para todos. Damos la bienvenida también a todos nuestros compañeros que están escuchándonos en la sede de Polanco, en la sede de Taxco, y a todos aquellos profesores que no pudieron estar aquí presentes, pero que podrán seguirnos en la liga de YouTube que se ha habilitado. Bueno, pues muchas gracias. Voy a dar la palabra a la doctora Beatriz Granda, quien nos dará algunos pormenores de este seminario. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Doctor Vital, muy buenas tardes. Compañero y colega Rino Torres, coordinador del semestre que se inicia del seminario, colegas, compañeras, Cristina, Simón, Carmen, Coles, y todos los colegas aquí presentes sean bienvenidos a este inicio del seminario, de la tercera versión del seminario. Bueno, es un gusto para mí estar aquí, que me hayan invitado a relatar cómo surge este seminario. me tocó a mí la coordinación de la primera etapa del año pasado, de enero a julio, digamos. Entonces, bueno, estuve yo en esta ocasión, y voy a contar cómo es que surge este seminario. En el año 2018, a finales del 2018, en octubre, en noviembre del 2018, invitamos a una colega de la Universidad Complutense, la doctora Mariluz Gutiérrez Arauz, a dictar un taller de gramática, que lleva precisamente el nombre que tiene ahora el seminario, problemas fundamentales de la enseñanza de la gramática de L. La doctora Arauz estuvo invitada en el contexto de un proyecto PAPIME, en el que participamos varias maestras de acá del CEPE, siete académicas del CEPE, un proyecto PAPIME, del que ya va a salir un libro que se llama Orientaciones Didácticas para la Enseñanza de L. Y en ese contexto se hizo la invitación de la doctora Arauz, pero como es un tema que interesa a todo el centro, decidimos ampliar el taller para todos los maestros del CEPE. Y así fue como se realizó este taller, que duró una semana, donde la doctora Arauz, que es especialista en la enseñanza de gramática, de español como segunda lengua, incluso tiene una gramática que es muy conocida y muy usada, nos dictó este taller, y cada día de esta semana tocó un tema particular de la gramática. Fue un taller breve para, digamos, tantos temas que nos ocupa de la gramática. Y quedaron entonces algunos pendientes, en cada una de las sesiones del taller hubo mucha participación de los maestros y... Pero bueno, decidimos en un momento hacer un alto a cada uno de los temas para darle continuidad al taller y para completar todo el programa que teníamos, pero surgió la idea de tomar nota de aquellas cuestiones que quedaban pendientes y las personas que habían participado en estos temas y querían seguir participando, para darle continuidad. Hubo mucho interés y esa fue la idea que surgió. Y en eso quedamos a finales del año 2018. Entonces, comenzando el 2019, el año pasado, en enero, ya organizamos el primer semestre del seminario. Y digo el primer semestre porque la consigna inicial fue que íbamos a turnar la coordinación cada seis meses. Y que de esa manera todos nos comprometíamos a llevar adelante este seminario y era una forma de ser un seminario de la comunidad, donde todos participáramos y todos también participaran en la coordinación. Y así es como lo estamos realizando. Y bueno, el año pasado ya se realizaron dos versiones y esta es la tercera. Se han tratado una variedad de temas gramaticales y han participado también diez maestros en la presentación de diferentes temas el año pasado. Han participado Jennifer Ortega, Cristina Simón, Carmen Kolev, Alejandra Padilla, María Reyes, Edgar Pacheco, Úrsula Morales, Estefani Macías, Moisés López-Olea y Rino Torres, que cada quien hizo una presentación sobre un tema particular y en ocasiones lo hicieron entre dos maestros. Y bueno, ha resultado muy interesante. Fundamentalmente las presentaciones se han dirigido a tratar el tema de la gramática, tanto de perspectivas de abordaje de la gramática, siempre en el contexto de una gramática para la enseñanza de segundas lenguas, como propuestas didácticas para su enseñanza. Alrededor de esas dos vertientes de la gramática se han hecho las presentaciones. Y cada una de estas presentaciones ha quedado alojada en un espacio en la red que el compañero aquí, Roberto Muñoz, se ha encargado de apoyarnos, a quien agradezco mucho, y está todo allí en un espacio en la red porque la idea es sacar un producto de todas estas presentaciones. Bueno, hay muchas ideas de cómo hacerlo, tanto de manera en papel como de manera electrónica y por temas gramaticales. Entonces, bueno, ahora que vemos que el doctor Vidal tiene mucho interés en las publicaciones, creo que este es un formato muy adecuado precisamente para este tipo de trabajo que tenemos. Incluso habíamos estado hablando de algo parecido en algún momento. Bueno, eso ha sido de manera breve el seminario. Creo que no me queda nada por decir, no quisiera tomar yo más tiempo. Solamente agradecer el apoyo que hemos tenido el año pasado y siempre del Departamento de Español. También la dirección del centro nos ayudó con la visita de la doctora Gutiérrez Arauz. Y agradezco a todos los compañeros que han participado, a los compañeros de cómputo, siempre presente y siempre apoyando la tarea que realizamos en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Le damos la palabra ahora al doctor Alberto Vidal. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan ustedes, con muchísimo gusto. Acepté la invitación a acompañarles a ustedes durante unos minutos, desde luego en la inauguración y quedarme también unos minutos a escuchar, por lo menos el comienzo de la conferencia de la maestra Carmen Colef, con muchísimo gusto. Y que quisiera también decirles a ustedes que es un placer enorme para mí que sea precisamente un seminario con las características que tiene este seminario de problemas fundamentales de la enseñanza, la gramática del español como lengua extranjera, ya en su tercera versión, como lo ha sintetización, como lo ha sintetizado la doctora Beatriz Granda, como lo comentó también Rino, que sea esta precisamente la primera actividad plenamente académica en la que me encuentro presente con ustedes como director del centro. Bueno, retomando algunas de las cosas que se acaban de decir, quisiera decirles a ustedes que, y empiezo con lo que terminaba la doctora Granda, agradeciendo el apoyo de la coordinación de español para las versiones anteriores, para esta que arranca, y decirles a ustedes que quiero garantizar totalmente la continuidad de los apoyos ahora en la nueva etapa de la coordinación de español. Yo veo tres aspectos fundamentales. Uno, en logística. Dos, desde luego, en recursos. Y tres, en conceptos, sugerencias, en fin, para que el seminario siga robusteciéndose. Y celebro también el hecho de que, justo como lo acaba de decir también la doctora Granda, estén pensando ustedes, estén pensando ustedes en, como lo dice ella, sacar un producto, sea en papel o sea electrónico, porque sabemos de las bondades de esta prolongación del conocimiento, reconocimiento, multiplicación de la investigación que ustedes realizan, de la difusión de la misma en esta primera instancia, en un seminario de trabajo, qué mejor que prolongar los beneficios de estos esfuerzos que ustedes realizan a través de distintos productos. y, en efecto, la forma que van a adquirir estos, así llamados, productos, va a estar determinada por los contenidos, por, y antes que nada también por las reflexiones que ustedes hagan al respecto. Ya hemos estado platicando un poco del, evidentemente, necesario rebustecimiento del programa editorial del centro, con distintas vertientes, distintas salidas, por supuesto, órganos periódicos, y también series y colecciones, y justamente vamos a ir conversando para encontrar justamente las formas más adecuadas con la flexibilidad necesaria del caso para que lleguen estos frutos del conocimiento a quienes deben llegar. Esto implica desde reflexiones en términos editoriales hasta reflexiones en términos de difusión, divulgación, análisis de los distintos tipos de lectores, que, por supuesto, que los tienen y que tienen también características o bien muy específicas o bien muy generales. Y entre ambos rangos hay una serie de especificidades en términos de las lecturas que merecen tener los esfuerzos que ustedes realizan. Entonces, en ese sentido, me siento muy satisfecho, muy contento de las primeras reflexiones que estamos haciendo, pensando a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, y también esto en términos temporales, pero también una expansión en términos espaciales, pensando en el impacto que merecen tener las reflexiones de ustedes. Celebro también el hecho de que hayan tomado ustedes la decisión, como le decía la doctora Granda, de turnar la coordinación, decía ella, Es decir, que el trabajo colegiado y el trabajo, llamémoslo así, de administración académica, sea un trabajo que se va de una u otra manera también repartiendo entre distintas personas, porque eso tiene varios aspectos benéficos desde mi punto de vista. Uno de ellos es que se van formando también las personas en los distintos liderazgos académicos, pensando en el presente y también, por supuesto, en el futuro del centro. También, dado que el trabajo académico contemporáneo, desde la docencia, desde la investigación, desde la difusión del conocimiento, ha adquirido una complejidad, una diversidad, acorde con los tiempos que nos ha tocado vivir, el turnarse, los esfuerzos de coordinación, ayuda a una mejor compenetración de uno del trabajo, llamémoslo así, académico-administrativo, y lo llamamos así, desde el mejor de los conceptos. Y al mismo tiempo, esa compenetración permite que se sienta cada persona partícipe de la construcción de un espacio de organización. Desde la coordinación de humanidades, en alguna reflexión que hacía yo, y la hice en varias ocasiones, simplemente era muy interesante el ejercicio de enumerar los tipos generales de organización, de la construcción del conocimiento y, por supuesto, de la docencia. y hablamos desde institutos, centros, seminarios, seminarios que pueden ser universitarios, seminarios como parte de una estructura, como ocurre en las investigaciones filológicas, pero también seminarios de conocimiento, de trabajo, por supuesto las cátedras, por supuesto también las unidades de investigación que existen en nuestra universidad, en fin, ¿no? Entonces, un seminario, como su etimología lo indica, es también un espacio de generación de ideas nuevas, de un espacio que permite, propicia, y es al mismo tiempo suficientemente flexible e institucional para propiciar justamente eso, la creatividad, en la generación del conocimiento y en la transmisión del mismo. Entonces, no me queda sino celebrar el proceso de consolidación del seminario, por eso es importante resaltar que es su tercera versión, como ya lo hemos hecho, y celebrar también este diálogo, lo que también permite la flexibilidad de un seminario, también como lo mencionaban ya, se ha invitado a personalidades, y también es un espacio para que conozcamos el trabajo de quienes estamos y especialmente llevan tiempo aquí en el centro. Entonces, no me resta sino celebrar y dar formalmente por inaugurar los trabajos de esta tercera versión del seminario, problemas fundamentales de la enseñanza y la gramática de él. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias doctor, gracias doctora Granda. Vamos entonces a dar inicio, vamos a iniciar con la primera presentación de nuestra compañera, la maestra María del Carmen Colef Osorio. El título de su conferencia es Propuestas para la enseñanza de los artículos a no hispanohablantes a partir de la semántica y la pragmática. Entonces, será una delicia escucharla y damos un aplauso de bienvenida a Carmen. Sí se escucha bien, porque ya ven que yo no tengo la voz tan alta. Esto que voy a presentar es como el capítulo número 33 del artículo, porque es un tema que me sigue interesando desde que hice mi investigación para la licenciatura, el analizar los errores de los estudiantes y en particular con el tiempo llamó la atención para mis intereses el abordar los artículos. Vamos a hacer una presentación muy sencilla y también va a haber algunas cositas para trabajar a manera de taller, para que no sea tan aburrido, espero, y además para que hagan algo que, bueno, yo misma he hecho reflexionar, como decía el doctor Vital, sobre esta problemática que persiste a pesar de los métodos y con los diferentes materiales con los que hemos trabajado. Si se fijan, puse propuestas para la enseñanza de los artículos porque está enfocado a la didáctica, al profesor. No sabemos si los alumnos los adquieren, los aprenden, pero eso está enfocado para trabajar en la clase, independientemente de la metodología que se siga o de los materiales que tengamos. Y lo puse a partir de la semántica y la pragmática, ya verán por qué. Lo que les voy a presentar ya lo saben, pero no saben que lo saben, y eso creo que puede ser la aportación. Esto no avanza, ¿cómo se hace? Como ejercicio inicial, si me haces el favor, Jorge, ¿dónde está? Va a compartirles una hojita, ¿no? Para que en eso que puse como corrector, lo complete en el texto con las palabras que ustedes consideren que se han omitido. Traten de no pensar como profesores de español, sino como nativohablantes nada más, de no pensar demasiado, sino llenarlo como lo perciban. Es un texto muy simple, tomado de una revista de divulgación general, no es una lectura para especialistas, no es un poema tampoco, porque ahí habría otras lecturas que hacer. Pero, bueno, me interesa un poco qué puedan poner. Les voy a dar un minuto para que lo hagan. Pueden trabajar en parejas o de manera individual, según cómo están ubicados aquí en la sala. Gracias. Rino, pregúntale que si solamente son artículos determinados o determinados y indeterminados, todos, Carmen, todos los artículos determinados y indeterminados. Yo no dije que tenían que poner artículos. Por eso les dije que no piensen como profesores, sino que lo hagan. Sigan su intuición como nativohablantes de español. Fíjense en la instrucción, no dice completa correctamente, ni escribe artículos, solamente que lo complete. Sí, todas las palabras que considere que se han omitido. Lean bien la instrucción. ¿Listo? Ok. Entonces, la que dijo listo va a leer el texto. A ver si los demás no borren, como les digo a mis alumnos, ni tachen. O sea, vamos a escuchar lo que hicieron, no sé si entre las dos, María y Isabel. ¿Lo hicieron entre las dos? Y bueno, simplemente cuando lean, María, por favor, cotejen si pusieron lo mismo o no. Y después vamos a hacer la reflexión y continúo con la presentación. Los pueblos prehispánicos habían hecho lo suyo. Los Olmecas, por ejemplo, elaboraban una bebida endulzada con miel, con frutos de vidas silvestres, mientras que en Cuicuilco, los gobernantes extraían la tintura de estas vallas a fin de hacer una mezcla que martajaban con maíz y piel de tuna. El resultado era ingerido en rituales o festividades. Ok. ¿Pusieron lo mismo todos, más o menos? En general, sí, algunos y otros no. Unas les apuesto que las pusieron igualititas. Y en otras hay variación, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo supieron cuáles serían? O sea, uno o no otro. Ok. Entonces, esta intuición lingüística que tenemos como nativo hablantes, que nos hace notar que en una… Ahorita les pongo el texto de verdad, para que vean lo que pusieron. Puede haber aquí cuestiones de estilo, pero en unos casos diríamos, se puede poner, como decía Cristina, no sé si la escucharon, en algunos casos lo que llamamos artículo indeterminado o determinado, en otros se requiere preposición, en otros no se requiere poner nada, o sea, nada más está ahí el espacio para… no sé, como estrategia para que sí reflexionaran un poco cuando lo estaban llenando. Esta intuición que nosotros tenemos no la van a tener los alumnos no nativohablantes, ¿no? No hay mucha investigación sobre cómo se adquieren los artículos ni en qué momento de la vida, pero en general los extranjeros van a cometer errores, ya lo sabemos, independientemente de su lengua materna y a veces independientemente del nivel en el que se ubiquen. Y esto, bueno, se sabe que los alumnos se equivocan y no es que eso sea el problema, vamos a ver cuál es la finalidad de esto. Entonces, en su intuición pusieron, quizá con algunas variables, artículos o no los pusieron, y sí pusieron otros que son fijos. Voy a poner el texto como es original y vean las coincidencias. Entonces, dice, aunque la historia del vino entonces comienza, con las vidas traídas, por españoles podría ser, pero dice por los españoles, todos pusieron los… Ok, entonces vamos a ver por qué, o sea que hay razones de tipo histórico que no gramatical… Sí, claro, podría ser sin artículo, pero quiero hacer énfasis en lo de españoles, también podría ser, sí puede ser con vidas traídas por españoles, con las vidas traídas por españoles, pero si yo digo, aunque historia del vino ahí sí no podría quitarla, ¿están de acuerdo? Entonces, vamos a ver que hay casos que son como muy fijos, otros que son variables, opcionales, dependiendo de los referentes a los que nos estemos… en los que estemos pensando. El objetivo general de esta presentación, porque no voy a poder abarcar todo, es proponer una reflexión consciente sobre diversos conceptos que hay que tener en cuenta al momento de aclarar dudas, dar explicaciones o diseñar ejercicios para la práctica de los artículos en español aprendientes no hispanohablantes. Esto no es un método, ni son recetas, es como un enfoque, porque los que hemos ya dado muchas clases sabemos que, aunque tengamos más de 30 años enseñando español, como es mi caso y el de muchos de ustedes, pues sale una duda que en la vida nos habían preguntado eso y decimos, bueno, ¿y este alumno por qué preguntó eso? Y entonces tenemos que volver a pensar y ver la raíz quizá de por qué lo pensó y cómo se lo podemos aclarar. Los objetivos específicos son reflexionar sobre la relevancia de abordar el uso de los artículos de manera explícita, sobre todo con aprendientes cuyas lenguas maternas carecen de esta categoría gramatical que sabemos que son los alumnos que poseen lenguas asiáticas como japonés, chino, coreano, pero también de otras lenguas. Y el otro objetivo específico es desarrollar explicaciones y elaborar ejercicios desde distintas perspectivas didácticas que concilian la gramática funcional, la cognitiva y la pedagógica, con énfasis en la presencia-ausencia del artículo, a partir de tres perspectivas. Entonces, no me voy a enfocar en todos los artículos ni los determinados ni los indeterminados, sino ahorita más en la ausencia-presencia de artículo, qué es lo que causa más conflicto y que los alumnos no acaban de entender por qué a veces se quita, a veces se pone, aquí es obligatorio, aquí es opcional, en qué me tengo que fijar, porque yo misma como profesora tuve que ponerme a pensar muchas cosas y es ahora lo que los voy a invitar a hacer, a pensar más. ¿Por qué y para qué hacer esto? En el área de investigación de la adquisición de aprendizaje de español como lengua extranjera, el sistema de los artículos o de artículos ha cobrado importancia por la dificultad que implica para muchos estudiantes de esta lengua. Aún en alumnos de nivel avanzado se pone en evidencia un uso impreciso o deficiente, sin embargo, esto no se ha incorporado plenamente en la didáctica de esta lengua y aunque no suele causar rupturas en la comunicación, la falta de dominio cabal revela una competencia lingüística fallida que implica que el aprendiente no ha logrado apropiarse de la carga significativa e intencional que tienen estos determinantes. O sea, no es nada más que lo dijo mal o es un error, sino que está entendiendo algo diferente o está queriendo decir otra cosa por no manejarlos. Ahora van a reflexionar en la hojita en la parte de atrás está el ejercicio 1 que dice ¿por qué se dice me encanta la paella pero me encanta comer paella? O sea, yo no voy a decir me encanta paella ni me encanta comer la paella porque en uno sí lleva artículo y en otro no. Ya va a contestar la alumna del lado derecho. Ajá, ok. Ah, no, ahora contestas. Sí, sí, contesta. Me encanta la paella ¿sí? ¿Me encanta la paella? Sí. Me encanta la paella es el sujeto. Ajá. Y me encanta comer paella está paella como objeto directo. Ok, eso es muy gramatical muy bien maestra la felicito usted sabe muy bien gramática. El alumno chino ve paella y dice ok, sujeto complemento directo es algo muy es verdad lo que dijo Jenny es perfectamente correcto. pero algo más comer si yo digo me encanta comer la paella yo les digo está incompleto ¿cuál paella? Sí, claro. La paella ¿cuál? Ajá. Y si lo entienden cuando ah, sí tengo que ser más específico. Lo que está haciendo Jenny es un poco lo que yo voy a proponer más adelante y vamos a ver porque como profesores también tenemos intuición de qué decirles y la práctica nos va ayudando. Bueno, voy a ver en la siguiente secuencia se expresan es el segundo ejercicio exactamente lo mismo ¿les parece que sí? ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? La primera dice compré los limones compré limones vamos a ir en la bicicleta vamos a ir en bicicleta y ella es la traductora ella es traductora ¿alguien que quiera decirlo? Es lo mismo ¿es lo mismo? ¿es lo mismo en los dos casos? ¿o es lo mismo que el ejercicio anterior? Exacto No 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 Ok, la primera compré los limones compré limones es igual complemento directo ¿cierto? La segunda No 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 es una específica contra una general Vamos a ir en la bicicleta ir en bicicleta ir en la bicicleta ¿qué es? Cuando pones el determinado es que ya se sabe ya hay una bicicleta y que ya todo el mundo consegue Por eso pero ¿cuál es la función? Aquí hace rato me estaban diciendo las funciones Ajá Ajá Entonces no es lo mismo que las otras que era sujeto y que era complemento directo Ajá ¿cierto? Sí Bueno Entonces ese es otro caso ¿no? Y el otro ella es la traductora ella es traductora Igual Ese es predicado nominal ¿no? No es ni sujeto ni complemento directo ni circunstancial Bueno Entonces el usar mucho la gramática puede ser útil ¿no? Saber las funciones por supuesto que el maestro las tiene que tener muy claras pero cuando hacemos la parte didáctica tenemos que tener en cuenta otros factores o eso es lo que creo yo ¿no? Otras reflexiones Ajá ¿Por qué es válido decir sobraron hojas o sobraron las hojas? Ese es el tercero E inclusive inclusive perdón las hojas sobraron pero no hojas sobraron ¿Qué función tiene ahí sobraron hojas? O las hojas Es el sujeto Ajá Hace rato dijeron que por qué sujeto lleva artículo y aquí no lo lleva Ok Entonces No Tampoco es verbo de comprensión invertida Es un caso como parece como ah no mal pues no que ya íbamos muy bien y que si tiene que ver un poco lo que dijo Jorge si las estoy especificando no eso es algo semántico ¿no? Pero esto no está sistematizado entonces justamente es lo que estoy buscando hacer ¿Qué reglas subyacen? Ajá que no son gramaticales sino semánticas y pragmáticas que explican el que pueda usar uno u otro o que sea fijo Ok Hay perspectiva unas perspectivas teórico didácticas para comprender el funcionamiento del uso de artículos en español y ofrecer propuestas didácticas para la enseñanza aprendizaje de estos determinantes es necesario es necesario tener en cuenta tres perspectivas una bueno gramatical pragmática y semántica de hecho ustedes ya hablaron un poco de la gramatical ¿no? y que si sujeto complemento directo eso juega una primera fase ¿no? para entender el funcionamiento de los artículos pero también incide la semántica y la pragmática que hay que tener en cuenta primeramente para cada una de las perspectivas es fundamental atender a los elementos lingüísticos involucrados esto con el fin de que el docente los tenga siempre presentes para dar explicaciones que yo imagino que lo hacen ¿no? ustedes por supuesto ¿no? pero bueno yo en el que doy más los niveles avanzados de repente me encuentro con sorpresas ¿no? esto ¿qué finalidad tiene? que puedan completar la información en los libros que usamos o los que usen o para diseñar actividades o ejercicios en los que deben estar consideradas estas tres perspectivas ¿no? ya todos sabemos cómo se han clasificado tradicionalmente los artículos ¿no? sobre todo morfológicamente ¿no? determinados indeterminados ahorita solamente me voy a abocar a los determinados y no se mencionaba lo de la ausencia de artículo en el tiempo que yo llevo enseñando aquí español se ha incrementado el número de alumnos con lenguas maternas asiáticas y es cuando entonces nos ha saltado más que hay que dedicar más tiempo a este tema ¿no? dentro de la perspectiva gramatical podemos ver que los sintomas nominales son fundamentales para entender el uso de los artículos y así también las funciones que tienen además de tener en cuenta la concordancia de género y número que eso es fundamental ¿no? en los niveles iniciales es importante identificar la función sintáctica en la que se encuentran como ya nos había señalado hace rato hace rato Jenny las de sujeto y complemento directo ¿no? y el predicado nominal y complemento circunstancial en el régimen prepositivo en donde sí pueden jugar un poco las colocaciones pero vamos a ver que no en todos los casos entonces esto está muy implicado yo creo que ustedes saben que el artículo se deriva de los demostrativos del latín ¿no? en latín que es la la lengua madre del español no existían los artículos porque era una lengua que se declinaba la función se indicaba con la terminación ¿no? de la de la palabra ¿no? si era caso nominativo ¿no? acusativo las lenguas que evolucionaron como el español pues en el caso de nuestro idioma tomaron los los demostrativos para funciones como del artículo pero quedaron residuos y bueno en nuestra lengua no hay una posición pospuesta del artículo como si existen otras en la nuestra eso es fijo ¿no? pero bueno en la perspectiva semántica para comprender la presencia o ausencia de los artículos una vez identificada la función gramatical que el sustantivo tiene dentro del sintagma dominal es importante considerar si el sustantivo asociado al determinante artículo semánticamente remite a una entidad contable discontinua o incontable continua y de esto muchas veces no somos conscientes hay lenguas lo sé porque alguna vez lo expuso aquí una colega sobre el chino ¿no? que nuestra manera de percibir la realidad o el mundo en el que estamos expuestos tiene que ver con si las cosas nos parecen en español quizá o en las lenguas occidentales más al número que ha a su esencia o a su sentido y el significado que hay en palabras por ejemplo como agua o café que serían discontinuas perdón continuas ajá y que si se recategorizan toman la otra categoría a unas que si las podemos visualizar como un lápiz por ejemplo ¿no? que sería sí contable bueno la semántica de los sustantivos juega un papel fundamental ¿no? y si podemos ir un poco ya tejiendo cómo explicar cuándo sí lo voy a poner o cuándo no en función de complemento directo los sustantivos contables o discontinuos requieren del artículo en función de complemento directo ¿no? yo puedo decir dame el libro pero dame el libro mientras que los no contables o continuos pueden prescindir de él ¿no? dame agua en función de sujeto la presencia de los determinantes artículos sobre todo suele ser obligatoria ¿no? el perro ladró mucho anoche no me gustan los perros que puede estar ahí aparentemente pospuesto pero ya vimos que es el sujeto no todas las aves vuelan nosotros los mexicanos vivimos con optimismo los médicos a veces se equivocan el señor Jiménez es de Colombia ahora tenemos el caso de la semántica de los verbos que yo no he encontrado cómo están clasificados por eso puse entre entre signos de interrogación si son de cantidad como faltar quedar sobrar llegar con interrogación porque no implica cantidad pero yo sí puedo decir llegaron alumnos o llegaron los alumnos y bueno faltar quedar sobrar si se les ocurre otro me dicen lo voy a sumar a la lista sin embargo hay casos en que la ausencia de artículo es la que rige particularmente si el sujeto sintácticamente va pospuesto entonces quedo estos ejemplos que tengo quedo café en la cafetera faltaron vasos y sobró pastel en todos los casos estos casos puedo poner artículo determinado también o también indeterminado pero lo interesante es que no son verbos de construcción invertida el sujeto va pospuesto y no lleva artículo y si yo cambio la sintaxis es anómala en la comunicación y no sé sería erróneo ponerlo sin artículo no no podía decir café quedó en la cafetera sería rarísimo vasos faltaron pastel sobró ok entonces aquí entra también la perspectiva pragmática desde una perspectiva que atiende al discurso se ha planteado hablar en un principio de primera y segunda mención sin embargo en esa perspectiva también es fundamental considerar el contexto situacional o sea donde se están comunicando los interlocutores así como los referentes de conocimiento compartido entre los entre los que están hablando como el que decíamos de por qué no solamente españoles sino los españoles porque no son todos los españoles tampoco sino son los españoles que llegaron a este país que ahora se llama México en el siglo XVI al principio bueno entonces es un tipo particular de españoles por eso les decía que esto de decidir a veces ponerlo o no ponerlo no es por razones morfosintácticas no es por razones ni semánticas sino es pragmáticas o de conocimiento compartido o de cierto contexto geográfico histórico y bueno es lo que algunos autores llaman deisis espacial temporal o discursiva que el poner el determinante si yo digo aquí pásame el agua pues es obviamente el agua que está ahí si yo digo el lunes no trabajamos pues no es cualquier lunes ni todos los lunes sino el próximo o cuando digo la siguiente ponencia pues es la que continúa después de esta y es algo en el discurso entonces estos usos si se explican en una primera lectura por la función que tienen complemento directo complemento circunstancial o algo así pero no solamente eso sino el tipo de sustantivo que está involucrado aquí si es contable no contable como dije pero después o además en el contexto de comunicación en el que se está presentando en este sentido también es lo que ocupa la referencia genérica o específica que se toca entre semántica y pragmática pero que está vinculada con el conocimiento del entorno entre los interlocutores el cual implica información compartida de toda índole como yo les dije algo puede ser el espacio físico la comunicación las cuestiones históricas políticas sociales entre otras variables externas de ahí que dentro de esta perspectiva por ejemplo sea admisible decir son hipócritas son unos hipócritas o son los hipócritas entonces los alumnos dirán bueno ¿cuál es correcta? pues las tres y ¿cuál es mejor? pues depende qué quieres decir en qué contexto estás y entonces la idea que yo lo planteo es que haya ejercicios que no solamente sean de práctica morfológica que siempre va a resultar tan útil de la concordancia de género y número que dentro de la enseñanza independientemente del nivel si es básico o super inicial o en intermedio y avanzado ya sabemos que luego ni se abordan los artículos pero que si se está trabajando la parte también o sea que si está muy bien que se trabaje la parte de morfología y de sintaxis en donde se coloca el artículo cuando se pone o porque no se coloca pero que haya prácticas de ejercicios mucho más reflexivas o sea que el alumno a la vez vaya aprendiendo no solo la concordancia sino también cuando lo usa porque si sesgamos todo para que se aprenda en cierto orden y después incorporamos otras cosas pues resulta que está tan tan grabado en otras cosas que ya no no sé si sería la palabra correcta decir adquiere o aprende el uso sino que ya no se involucra tanto de por qué utilizarlo y en la comunicación que nosotros tenemos como nativolantes usamos los los artículos todo el tiempo y en la comunicación no solamente haciendo la concordancia sino entendiendo que cuando yo digo Lucía es secretaria simplemente estoy describiendo su profesión y en la otra la estoy como creo que decía alguien ahí especificando identificando el decir que son indeterminados o determinados sigue siendo correcto pero es insuficiente para un alumno extranjero entonces aquí la propuesta es que bueno que en esos ejemplos cuando aprende las profesiones pues de una vez ve el otro porque si no después cuando le dicen no, nunca se usa artículo con las profesiones y después resulta que si se lo encuentra dice bueno por fin si se usa o no se usa pues sí pero depende qué quieres decir ¿no? bueno ese es el modelo uno que tengo no sé exactamente para qué nivel sería porque no trabajé con esto pero yo pienso que en los principiantes se vería y se debería reciclar o reforzar en niveles subsecuentes ¿no? el modelo de ejercicio dos que tengo dice escribe sobre la línea el las el las ay bueno ahí se puede probar también la los las o ausencia de artículos según corresponda en cada caso ¿no? entonces no sé si quieran hacerlo y intuitivamente ustedes sabrían como nativo hablantes por qué si pongo uno o por qué no lo pongo y pues traten de pensar por qué en un caso debe ser ausencia de artículo y en otro caso debe ser presencia ¿no? en esta ciudad diría el tráfico ¿estránamente hoy en la mañana no hubo? nada si está muy claro para ustedes por qué en una silla en otra no ¿qué le van a decir a sus alumnos? bueno espero que sí pero esa no es la absoluta regla hay casos del verbo a ver que llevan artículo entonces si hay que ser como puede ser una primera aproximación pero no es plenamente la razón ¿no? o sea tráfico les parece que es contable o que no es contable sí entonces hay como que ir un poco más allá porque nuestra tendencia siempre es decir cosas como gramaticales porque así hemos lo que he sido formado los alumnos esperan que sea algo como muy estructurado muy rígido que sea una regla para que no les vuelva a fallar y resulta que hay que fijarse en varias cosas por eso digo en toda la situación tratar de que los ejercicios sean más comunicativos por ejemplo en el número dos dice ¿se inscribieron muchos alumnos al curso? dice sí llegaron mucho por eso faltaron ok y en el otro dice ¿trajo la mudanza el comedor completo? no solamente la mesa faltaron ese por ejemplo es más complicado ¿no? porque a ver ¿por qué en uno es sin artículo y en el otro con artículo? ¿no? en los dos casos ya quedamos que es el sujeto pospuesto ¿no? y la implicatura que hay en el segundo es que pues los comedores llevan sillas ¿no? entonces si se fijan no es nada más la concordancia de género y número sino toda la situación comunicativa no es solamente la función sino el sentido que tiene la palabra sillas que la puedo contar y además lo que estoy expresando en cada caso ¿no? entonces este conocimiento del mundo de que los comedores llevan sillas ¿no? este es algo que se tiene que saber digo este es un ejemplo muy simple pero esto si lo escalan a otras cosas este pues ya se complejiza ¿no? el modelo que tengo para el ejercicio 3 es también con situaciones ¿no? Luis hace comentarios sobre Elena y bueno aquí ya está dada la respuesta y tiene que hacer un ejercicio más bien cognitivo de por qué tendría que la implicatura que hay aquí es al revés ¿no? por poner o no poner el artículo aquí ya está la solución digamos a nivel de la propuesta pero lo que el alumno tiene que es comprenderlo porque muchas veces trabajamos con la producción de los alumnos ¿no? entonces en los exámenes vamos a pedir que bueno que haya llenado y lo que el alumno quizá pone atención es a ver es femenino es singular es masculino o plural ¿no? y ya quizá después piensas en lo de la ausencia presencia ¿no? y aquí tiene que entender qué significa que diga ¿sabías que Elena es profesora de alemán en esta escuela? entonces la implicatura semántica cognitiva pragmática es ¿cuál? ¿A o B? ¿no? en esta escuela Elena es una de las profesoras ¿no? al no poner artículo entonces se está enfocando en otra cosa el mismo ejercicio ¿no? Luis hace comentarios sobre Elena escribe igual A o B según corresponda ¿sabías que Elena es la profesora de alemán en esta escuela? entonces ¿cuál es la respuesta? ¿solamente Elena enseña alemán o Elena es una de las profesoras? sí entonces ¿y cómo sabemos eso? o sea para nosotros bueno es como muy obvio ¿no? pero estas implicaturas que puede tender el uso del artículo o la ausencia del artículo remite exactamente a discursos comunicativos del momento situacional o también a implicaturas de conocimiento del mundo o de situaciones conocidas por los interlocutores al menos ¿no? o preconocidas entonces esas son solamente bueno ideas de cómo podríamos ampliar los ejercicios que hay en el libro o cuando cuando hay dudas aquí no puse ninguna duda pero imagino que tienen ahí ustedes su colección en su cuadernito de que cuando el alumno pregunta si podrían poner otro artículo por ejemplo el indeterminado o si sería válido usar ausencia de artículo si en el ejercicio del libro no hay más contexto pues le vamos a decir que sí por eso mi propuesta es que podamos desarrollar materiales en donde el alumno haga una reflexión sí cognitiva con sentido que pueda tener una visualización de por qué tiene que poner uno mejor que el otro por lo que se está comunicando no solamente por la función que tiene o por la concordancia que tiene que haber sino lo que está queriendo decir o queriendo expresar o lo que está entendiendo muchas veces bueno las conclusiones que tengo son que para poder explicar el uso de los artículos en español hay que tener en cuenta estas tres perspectivas gramatical pragmática y semántica o sea no podemos nada más verlo desde el punto de vista gramatical sino que tenemos que entender en qué contexto está en la comunicación y en muchos casos considerar si el sustantivo que está ligado porque los artículos siempre están ligados a los sustantivos es contable o no contable eso incide para la elección vinculado con la función y a lo que se está comunicando en cuanto a la primera hay que considerar entonces el tipo de sintagma si es nominal entonces en esos casos la función de sujeto complemento directo predicado o nominal o complemento circunstancial va a tener que ver la perspectiva semántica debe tener en cuenta el significado de los sustantivos particularmente aunque también el de los verbos como ya vimos yo misma nunca había reparado mucho en eso hasta que un alumno me dijo aquí este es el sujeto también y por qué no lleva artículo porque yo aprendí que ya había aprendido esa parte y resultó que no era tan absoluta con relación a la perspectiva pragmática debe considerarse el contexto y la intención de la comunicación así como a tener en cuenta si hay de icsis espacial temporal o discursiva gracias por su atención aquí hay una bibliografía porque no crean que nada más me lo inventé traté de que fuera si sencillo tengo entendido que las presentaciones van a estar en un repositorio entonces no está en la hojita la bibliografía por si alguien quiere consultar más para mi gusto he encontrado que otros especialistas bueno más bien verdaderos especialistas han trabajado en esto y me gusta mucho porque encontré no solamente información sino ideas para compartir con ustedes y espero que les sea de utilidad muchas gracias muchas gracias carmen abrimos unos minutos para preguntas comentarios parece que esto es muy importante porque en nuestro currículum se ven los los artículos en los niveles muy muy temprano entonces siempre pasa lo que dice carmen que es que yo aprendí que era esto entonces es muy importante la perspectiva de carmen para volver a ver esto desde un lugar más pragmático en niveles superiores y que quizás haya un apartado si se va a hacer lo que las cosas que se están proponiendo ahora en las que participa nuestra querida Cristina Simón para la quizás reedición de los libros o de otra nueva serie que se ponga un ojo en una revisión curricular para que no quede solamente esto en el libro uno y dos de pronto sino que se vuelva a revisar ya en los niveles B1 o B2 porque creo que todos los maestros hemos encontrado miles de problemas y confiamos siempre en esas explicaciones vaguísimas y si luego lo vemos luego te doy un ejercicio de eso de nivel básico uno pero no hay que regresarlo al básico uno hay que contextualizarlo desde donde desde donde carmen lo propone entonces muchas gracias carmen muy interesante vamos a abrir una una ronda de preguntas compañeros comentarios necesitamos que hablen por el micrófono porque como se está transmitiendo de otra manera no se registra en las grabaciones perdón yo si tengo nada más un comentario que viene como anillo al dedo porque en la clase de ayer jueves dos de mis alumnos una estadounidense y una japonesa me pidieron ejercicios de estudiando nivel 8 me pidieron ejercicios explícitos sobre artículo porque además me preguntaron una secuencia bastante complicada y la verdad no supe explicarlo les pedí una disculpa todo ya ahí ando buscando la bibliografía por eso va a ser fundamental y regresar todo esto porque no por supuesto que nivel 8 debería estar una reflexión explícita sobre todo desde la parte de la pragmática que es un momento muy bueno del nivel para hacer ese tipo de reflexiones nada más porque es que parece que venía como pintado como no gracias María gracias pues bien interesante Carmen siempre es muy apasionante este tema a reserva de que después platiquemos más a fondo así de bote pronto se me antoja pensar que en esta última sabías que Elena es maestra de alemán en esta escuela y sabías que Elena es la maestra de alemán en esta escuela entonces yo nada más así como de reflexión y casi casi que pensando en voz alta pensaría que una explicación que pudiera ser para el enunciado que no tiene artículo ¿no? sabías que Elena es maestra es como una descripción de lo que sucede en la vida de Elena o de lo que hace Elena en la vida digamos es un enunciado descriptivo parte de sus características sí exactamente y en el momento en el que le metes el artículo cuando pones sabías incluso a lo mejor podría pienso que sabías estorba un poco porque bueno hace más complejo el enunciado puede ser nada más Elena es la maestra de español entonces en el momento en el que ponemos la maestra de español de alemán en esta escuela siento que ahí lo que pasa es que cognitivamente la información se jala hacia la escuela ¿no? o sea la escuela es una escuela en la que se dan clases de alemán de japonés y de inglés y la maestra de alemán en esta escuela es Elena entonces siento que pierde relieve Elena y toma relieve la escuela bueno la actividad que hace la maestra bueno sí dar clases de alemán de alemán lo que sea sí entonces me hace que por ahí podría explorarse un poco yo creo que sí hay como formas de enfocarlo incluso de visualizarlo o sea ahora con el apoyo de los colegas de Cómbito el apoyo visual que podría tener esto para esto que se dimensiona en planos o enfocar una parte quizá cognitivamente ayudaría muchísimo para que ubique cuando tú dices eso de las características se sumaría dentro de otras y el otro enfocaría el contexto el contexto sí da para mucho más porque cuando yo evalúo a los alumnos en los exámenes de certificación por ejemplo tanto si están grabados o en vivo o las redacciones bueno me fijo en muchas cosas pero siempre me salta que a ver y sí es que están usando mal los artículos y no es nada más de que los subse mal o que yo me fije en eso sino que los referentes que quiere dar en su discurso quedan truncos o fallidos porque no está siendo eso que pragmáticamente como tú dices jala a cierta dimensión y la intención que quiere decir se modifica por no usar bien esto sí yo creo que los los artículos además tienen esa función de justo como una función de íctica diría que jala a la realidad al contexto al momento en el que se está hablando sí 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 muy interesante por ejemplo eso cuando tú dices si estamos por ejemplo en un restaurante japonés y te pones siempre bueno los palillos y el tenedor y ves que alguien coge los palillos y vas a comer con los palillos creo que sería más frecuente que decir vas a comer con palillos entonces la situación no es súper relevante pero los matices que puede dar una u otra o en otras cosas más complejas cuando ya la persona se está apropiando más de la lengua entonces dices ya que le voy a enseñar en nivel avanzado y resulta que todavía hay que mucho que enseñarle cuando el alumno realmente quiere dominar plenamente nuestro idioma ¿no? alguien levantó la mano allá muchas gracias vamos a leer unas preguntas Edgar va a leer unas preguntas que nos hacen de Facebook de Youtube más que preguntas son comentarios de la profesora Andrea Chávez dice hola Cristina saludos desde Polanco también estoy dando nivel 8 en Polanco y mis alumnos también tienen muchas dudas sobre el uso de artículos me sorprende que tengan más dudas sobre ese tema que sobre los relativos por ejemplo necesitamos incluir este tema en niveles intermedios también y estoy de acuerdo con Rino es todo gracias muchas gracias compañero bien precisamente lo que tú mencionabas y que yo estaba pensando también porque ahorita estoy en niveles complejos estoy tanto en 3 como en 6 entonces efectivamente en el 3 sobre todo pues las lenguas ¿no? que no usan los referentes de los determinantes de todo esto a ellos les cuesta muchísima dificultad entender todo esto y por esa razón yo estaba pensando cómo vas a provocar una reflexión semántica con ellos por ejemplo y la segunda es que efectivamente y tú mismo lo estabas mencionando por ejemplo ahorita en redacción de conversación 6 te das cuenta efectivamente del mal uso de los artículos sobre todo al escribir este ahora sé que documentos prácticos ¿no? como por ejemplo hacer una reclamación este solicitar algo que luego son prácticas y funciones que no realizamos en clase y esa es la dificultad de haber separado redacción y conversación o haberlas contado lo que también ha dado muy buenos resultados pero efectivamente ahí es donde se dan cuenta de eficiencias que hasta un nativo hablante tiene en el uso de los artículos sí porque sí siente mucho en la comunicación gracias Gustavo la idea de poner como modelos de ejercicios no es para que los sigan al pide de la letra sino son como más sin ideas de a ver qué más se les ocurre a ustedes considerando estos tres planos o estas tres perspectivas porque solamente pues practicándolo y si se puede hacer lo de la parte semántica lo que pasa es que como no lo hemos hecho no nos parece tan fácil como hacer un ejercicio donde el alumno solamente ponga las concordancias o sea si hay que trabajar con la parte de que el alumno reflexione y yo incluso he pensado visualmente tengo algunas otras cosas que he presentado que lo puedan de alguna manera abstraer como mencionó hace rato Beatriz está por salir un libro en el que colaboramos varias maestras de la escuela y yo abordé este tema más amplio y con más modelos y espero que eso les pueda servir de ruta de en su desarrollo de ejercicios o de actividades en la clase o sea yo creo que sí por eso les dije si saben o sea no saben que lo saben pero si lo saben pero si lo podemos sistematizar más y si todos empezamos a colaborar creo que podemos desarrollar un trabajo más amplio todos desde el nivel en el que están porque si se aborda como dijimos en la serie que manejamos nosotros en el CPE en los niveles 0, 1 y 2 bueno yo misma que soy colaboradora en el 2 intentamos hacer algunas cosas pero no es suficiente después no lo hacemos y damos por hecho que el alumno ya lo adquirió o que eso no es difícil y resulta que persiste hasta hasta los niveles avanzados porque no se siguió practicando y no tienen que decirle ay es un tema de nivel 1 lo debería saber no o sea es otro nivel y se puede incorporar con otras temáticas que yo misma me quedé pensando yo quedo ahí mucho en el nivel 6 en asociación como por ejemplo tengo otro trabajo que ya algún día lo presentaré en asociación con los los verbos estos de de ingesta con el uso de C que se combina justamente con los artículos entonces si tú dices quedó quedó café no podemos decir quedó el café pero si se puede decir se quedó el café entonces ahí inciden otros aspectos que son si semánticos del verbo o del clítico y entonces hay que nada más pues seguir reflexionando seguir probando y viendo que puede funcionar en esos ejercicios que toma más tiempo realizarlos porque no es nada más de que lo llene sino que reflexione y entienda qué dice con uno y qué dice con el otro Muchas gracias una última pregunta porque vamos a iniciar la segunda Gracias algo muy rápido breve también yo me quedé pensando sobre todo para un nivel 8 donde hay que echar mano más a la parte de inferencias pragmáticas y demás y se me ocurría que tal vez como estrategia didáctica sensibilizarlos a través por ejemplo de campañas publicitarias o conversaciones muy comunes de la vida cotidiana recordé este comercial es de alemán el Volkswagen presentaron el auto moviéndose y al final nada más aparecía la frase das auto es el auto el equivalente en español es el auto entonces esa podría ser una muy buena estrategia para que ellos vieran esa serie de imágenes al final les aparece esa frase y entender qué clase de significado está apartando el artículo aquí lo mismo por ejemplo estás probando a alguien típico hablo yo del pastel de chocolate siempre prueban un pastel de chocolate que les gusta mucho y dicen wow este es el pastel de chocolate pragmáticamente qué quieres decir tú a través del artículo que estás inferiando y esto te ayuda justamente un poquito lo que mencionabas a darle mayor relevancia o sacarlo de un conjunto y establecerlo como algo único algo exclusivo y eso puede ser como para un nivel más avanzado jugar con las inferencias gracias gracias fernanda gracias fernanda pues muchas gracias un aplauso a carmen muchas gracias sí claro un segundo damos un aplauso a nuestra compañera Cristina mejor después bueno buenas tardes gracias por estar acá discutimos un poco Rino y yo sobre el tema que se debía tratar hoy en el seminario estuvimos discutiendo y al final nos hemos quedado con la para presentar el libro de nivel 8 dado que se abrió ahora a dar también a darlo también en la tarde hay compañeros nuevos que lo están dando y hay como un poco de confusión con respecto a la construcción y a lo que a los contenidos de este nivel en el CEPE entonces por eso finalmente nos decantamos por presentar la construcción y los contenidos de nivel 8 se van a estar circulando unas fotocopias que intentan ilustrar lo que se va diciendo y ahí las van las van tomando por favor porque luego me di cuenta que están creo que mal numeradas y nada más hice 15 que fue lo que se me sugirió entonces si pueden compartirlas se los voy a agradecer de todas formas todas las fotocopias son prácticamente del nivel 8 de dicho y hecho aunque la primera de las fotocopias es de su antecedente que fue así hablamos nivel superior este ¿cómo Carmelía? ¿a cuál le apachurró? ¿a cuál se le apachurró? ¿a cuál se le apachurró? le di ¿no? fíjate ahí está ok gracias gracias entonces voy a estar leyendo para no salirme del guión si voy a leer contenidos entonces teóricamente son cuando se hizo la primera el primer libro de texto después de pido la palabra fue la serie de así hablamos cuando se hizo ese libro los niveles que se determinaron para este nivel eran los del C2 del marco común de referencia europeo si quieren lo vemos rápidamente para que se den una idea de cuáles eran los contenidos en aspectos léxicos el vocabulario general patrimonial hispánico vocablos y expresiones corporales variante mexicana sobre todo la del altiplano neologismo sobre todo anglicismo y términos normativamente aceptados algunos rasgos fónicos y léxicos característicos de las distintas variantes del español polisemia sinonimia antinomia y el determinante relativo culto que era como digamos el último parte netamente gramatical que se trata en este nivel luego competencia lingüística los nexos oracionales para descripción narración exposición explicación argumentación y diálogo en la competencia pragmático discursiva funciones comunicativas sentimientos deseos preferencias información general opinión comprometerse a realizar algo algunos usos sociales de la lengua aspectos discursivos y textuales exposición transmisión oral de diferentes tipos de comunicación informal como formal esquemas de transmisiones orales entrevista oral relato descripción exposición argumentación informal y formal entre personas conocidas en la misma competencia el control de la comunicación oral destacar determinados aspectos del discurso oral como silencios o muletillas finalizar una conversación o una intervención en la misma responder a intervenciones ajenas mediante réplica continuar otras intervenciones mediante ejemplos argumentos y reformulaciones en la misma progresión temática cohesión textual coherencia textual con esas partes estructura de las cinco secuencias básicas discursivas relaciones entre las partes del discurso recursos de cohesión léxica como sinonimia y antítesis recursos de cohesión gramatical como anáfora y elipsis y organización de las cinco secuencias discursivas básicas usando recursos de carácter diverso como sobre todo retóricos generalización definición y ejemplificación géneros textuales texto y comunidad discursiva el papel de las expectativas género y contexto género e intertextualidad estructura discursiva luego aspectos discursivos sigue contextualización registro variantes de registro variantes dialectales y de formalidad dimensiones textuales dimensión informativa en contextualización y coherencia texto y contexto explícito e implícito coherencia del texto fórmulas de transición y la sociocultural conciencia de las variantes sociales y geográficas y dominio de diferentes registros formales e informales adecuados a situaciones e interloctores competencia sigue participar en grupos de trabajo reflexionar reconocer el sentido funcionalidad estoy poniendo todos los contenidos para que ustedes vean la enorme cantidad de contenidos que debían ser tratados en el manual identificarlos en registros sociales entender cómo actúa la gente en diferentes situaciones entender palabras y frases con connotaciones culturales identificar y organizar información sobre culturas diferentes a la suya bueno ese es toda así de ambicioso es el el marco europeo para el C2 este entonces ese es teóricamente los contenidos que debía haber en el libro en los libros no se fue imposible cumplir las expectativas y solamente se tocan parcialmente yo voy a ir mencionándolo a lo largo de la exposición los antecedentes del libro de dicho y hecho nivel 8 que es el que está funcionando actualmente en el CEPE tiene como antecedente la si hablamos del nivel superior de 2008 su construcción fue complejísima cuando lo tuvimos que abordar las maestras excelsa del pino Berta Versunza y yo fue muy compleja porque no había ningún precedente en la bibliografía ahora hay varios libros de texto pero cuando nosotros lo abordamos no había ni uno entonces lo teníamos que inventar de cero no existió realmente una coordinación de la serie algunas personas que están aquí que colaboraron en esa serie pues saben que así fue que no hubo coordinación real y que realmente nosotros entendimos solamente a medias algunos de los contenidos del marco común de referencia europea esa es la verdad a lo largo de los años hemos ido entendiendo lo mucho mejor hemos ido profundizando en lo que significa y otra cosa importante también que hay que tener en cuenta que no vio la luz el nivel previo o sea el libro de Así Hablamos tenía un libro previo que era el C1 y ese C1 nunca salió nunca se hizo y cuando ya la serie tenía que salir pues al vapor se dijo bueno pues que salga y ya salió pero existía ese faltante desde el principio lo digo nada más expositivamente y porque estamos preparando la carta Santa Claus ayer fue sí y en esa carta Santa Claus está como importantísimo que se renueven los libros de texto y en esa renovación que se haga de los libros de texto tener por favor en cuenta que sí nivel 8 está cojo y está raro porque pues faltaron contenidos y aquí lo digo tras muchos años de trabajar en el aula con Así Hablamos elabore en solitario lo cual es un error garrafal el nivel 8 de esta serie lo hice en solitario porque tanto la maestra Excelsa como la maestra Bersunza se jubilaron y cuando yo sondeé a la comunidad entonces como que todos teníamos mucho trabajo y no encontré compañero de camino para reformular el texto pero lo que hice yo en solitario que de verdad es un error porque uno se retrata cuando hace sus materiales didácticos y el dicho y hecho es un retrato mío y es un libro aburrido sí es un libro aburrido por momentos pesado porque no debe pasar jamás que una persona sola haga un libro de texto es pésima idea pero bueno en ella traté de subsanar las carencias del libro que no salió entonces tuve que introducir algunos de los contenidos aunque tuve que sacrificar otros que si estaban en así hablamos pero no pudieron estar en dicho y hecho en fin dicho dicho eso la finalidad del nivel 8 es que el alumno haga una reflexión sobre distintos distintos recursos textuales y extra textuales de la lengua ya que estos suelen responder tanto a las intenciones del emisor como a las características concretas de los receptores del mensaje se partió de la idea de que esta reflexión facilita al alumno su apropiación de ciertos aspectos de algunos tipos de discurso que conforman la cadena hablada y escrita en español los principios básicos y la metodología teóricamente se partió de las teorías recepcionistas y del enfoque intercultural es mi deformación personal entonces por eso fue lo que cristalizó en el libro empíricamente tanto de la propia experiencia docente como de los resultados de una serie de cuestionarios para conocer las expectativas y necesidades de los alumnos que labore unos años antes se estableció una metodología inscrita en el rublo conocido como método o enfoque intercultural referido a la enseñanza aprendizaje de L2LE y en ella se releyeron también experiencias anteriores de algunos colegas europeos pero adaptados a las concretas necesidades de los grupos de estudiantes del CEP las premisas de partida fueron que la lengua no es sólo un conjunto de estructuras lingüísticas para definir lo que nos rodea sino que también representa un código de connotaciones compartidas que le otorgan al individuo y a los grupos sociales una pertenencia cultural por lo cual abordar la enseñanza de la lengua la enseñanza de la misma como L2 en clase es un proceso complejo en el que hay que considerar todas las competencias de los individuos comprometidos con el proceso de enseñanza aprendizaje obviamente de la cultura en nivel 8 se propusió la escrita con C minúscula siguiendo a la maestra Lourdes Miquel no sé si se acordarán de ella extraordinaria una preciosa persona que vino no me acuerdo ya en qué congreso de los que hicimos a a la mejor fue incluso el primero a una mujer maravillosa generosísima que nos nos dio muchísimo material de ella tomé esa idea de la cultura con C minúscula porque según los cuestionarios que yo practiqué durante muchos años era la que los alumnos del CEPE demandaban conocer entonces esa cultura esencial aquella que se refiere a las actuaciones imprescindibles de las sociedades que todos sus integrantes conocen y practican y que asimismo nos da a los individuos una sensación de pertenencia social y cultural esa cultura encierra todos aquellos elementos que nos permiten entender el entorno actuar en él no sólo lingüísticamente y poder entablar una intención comunicativa con los demás un ejemplo concreto es que si un chico vaya nos invitan a una fiesta y nos dicen la fiesta es a las ocho y media ¿a qué hora hay que llegar? a las diez ¿no? porque la fiesta no empieza sino hasta las diez vaya digo nada más para sí puntualizar sí puntualizar exactamente en dónde era donde queríamos incidir como ejemplo entonces de esa cultura esencial basta mencionar por ser las más demandadas por los estudiantes del CEPE reflexiones como la consideración del tiempo y por ende la puntualidad a qué hora hay que llegar o la cortesía ritual verbal que apenas tuvo cabida apenas tuvo cabida y por eso cuando se hizo el libro de mi casa es tu casa se intentó como iba a ser la materia complementaria de este nivel se intentó ahí subsanar la carencia de esa reflexión explícita sobre sobre la cortesía ritual verbal las premisas de partida seguimos con la cultura con C mayúscula o cultura olímpica yo solamente de ahí tomé muestras de la literatura también como parte de mi deformación particular en mi vida por texto yo seguía la Nieri no solamente texto literario porque el manual intenta tener muestras obviamente no solo literarias sino de publicidad como mencionaba Fernanda muy importante por muchos elementos que se pueden reflexionar del uso lingüístico en la publicidad artículos periodísticos de fondo o de divulgación hay algunos textos científicos de hecho aunque parezca mentira el texto más bonito para mi gusto y para el de muchos de los alumnos que hayan dicho y hecho es un artículo científico que yo tomé de la extraordinaria revista de la UNAM que se llama ¿Cómo ves? que estoy segura de que muchos de ustedes conocen es una preciosa revista de divulgación de la ciencia y de ahí yo tomé dos o tres artículos muy interesantes para el libro uno de ellos es el que más suele gustar a los alumnos pero bueno se entendió el texto como cualquier escrito que represente una relaboración estética o no de la realidad cultural esta siempre está doblemente codificada tanto lingüística como culturalmente de esta definición se puede afirmar que para entender cualquier texto escrito es necesario inferirlo acertadamente para ello me permití traer una primera fotocopia de un texto que apareció en Así Hablamos que se llama Las rayas de la cebra que lo tuve que sacar en dicho y hecho porque es un texto tan complejo no lingüísticamente pero si tiene lo que yo le llamo montones de encriptamientos de la cultura esencial fíjense si quieren como veo que es tarde y no quiero abusar nada más vean la cantidad de notas a pie de página que tiene cuando un texto necesita tantas notas de pie a pie de página no funciona en el aula no funciona porque se vuelve la lectura terriblemente tropezada aquí tiene uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve notas a pie de página y me quedé corta hay determinadas expresiones como ¿a poco aquí estaba la tortillería? ¿a poco? que también porque a nosotros no es transparente totalmente ¿cierto? pero un extranjero no necesariamente entiende que ¿a poco es de veras? entonces también hay varias notas que se debieron haber agregado al texto entonces lo saqué por improductivo era terrible y sin embargo si ustedes lo leen como mexicanos van a ver qué texto más bonito es pues por eso al principio inocentemente lo metimos en el libro de texto pensando que a nuestros alumnos les iba a ser la misma gracia que a nosotros pero como hay que explicar tantas cosas es como si hay que explicar un chiste ¿no es cierto? si hay que explicar un chiste el chiste ya no tiene ninguna gracia pues igual nos pasó con este texto por eso tuvimos que sacarlo y cuidamos o por lo menos cuidé mucho más en la serie dicho y hecho que fueran textos mucho más que no hubiera que hacer tantas explicaciones culturales porque si no se vuelve improductivo bueno lo que sí es cierto es que en esa decodificación en el aula es una vía extraordinaria para proveer a los estudiantes de un vehículo de una fuente de información lingüística y cultural que le permitan entablar dicho diálogo intercultural entre el texto y el mismo entre una parte de la cultura de la lengua meta y una parte de las culturas de los estudiantes inmiscuidos en el proceso la función del profesor es doble por una parte seleccionar y trabajar didácticamente los textos de forma tal que le permitan a los estudiantes el asentamiento de las bases para un verdadero diálogo intercultural y por otra acompañar al alumno en su proceso de aprendizaje premisas de partida importantes el impacto reflexivo es a la tomé de Fleming y Braham que es la intentar relativizar lo propio para poder comprender lo ajeno y considerar que el lector siempre es un ente activo por lo que hay que reactivar todas las competencias declarativas del alumno como marca el marco de referencia europeo ahora la descripción del material didáctico ya les decía que de ese índice tan ambicioso fue imposible cumplirlo y lo que pensé por las demandas de los chicos era circunscribirme a los cinco géneros discursivos o macrofunciones narración descripción exposición explicación argumentación y diálogo que aparecen en la fotocopia según yo número dos que es el índice de dicho y hecho y ahí lo pueden ustedes ver ahí está todo intentando ver tanto la dimensión escrita como la oral por obvias razones y ahí lo tienen ustedes por si luego le quieren echar un ojito en su casa para ilustrar cada uno de estos géneros se buscaron y seleccionaron diversos tipos de producciones como les dije antes literarias científicas periodísticas publicitarias etcétera para presentarle al alumno ejemplos de uso de la lengua en uso ahí me permití hacer una fotocopia de la unidad tres explicación exposición que es de las páginas ciento veintiséis a las ciento treinta y cinco para que ustedes vieran algunos de los textos que se usaron o que se usan en el nivel se usa está el texto uno que es un texto de difusión de la ciencia esta vez sino de como ves sino de el país que del país también he tomado varias tomé varios varias muestras a luego hay un texto publicitario de de la revista clara revista cualquiera porque el tema ahí venden una crema bueno publicitan una crema y el siguiente texto caracol de jardín contra la celulitis ese sí de como ves porque venden una crema léanlo después en su casa y además la crema sí funciona es una publicidad para el instituto politécnico porque la crema la elaboraron ellos y la crema sí funciona el único problema es que si se la dejan de echar vuelve a aparecer la celulitis pero para un compromiso una cosa así funciona muy bien sí bueno ahí si luego quieren verlas las actividades no me quiero meter con el tratamiento didáctico porque es otro de los temas que voy a tratar en la exposición entonces para no perder el tiempo en eso pero ustedes se quedan con la fotocopia y si luego lo quieren ver en casa luego las unidades están divididas en varias secciones que pretenden incidir en algunos de los intereses gustos y necesidades de los alumnos ellos y el profesor negociarán cuál es trabajar durante el curso sintiéndose en la libertad de proponer otras lecturas y otros materiales que complementen el libro de texto en mi experiencia personal solamente me ha ocurrido dos veces eso en todas las veces que yo he dado el nivel y fue con grupos muy pequeños pero bueno yo siempre se los digo el primer día de clase sin embargo se sugiere como imprescindible la sección uno de cada unidad ya que en ella se reflexiona y se sistematiza las características textuales de forma y fondo de cada uno de los géneros textuales en los cuales está dividido este manual para eso les puse nada más como muestra la más sencilla la introducción a la última unidad del libro que es diálogo y dejé la última unidad diálogo porque no es que sea la macrofunción más sencilla porque no es cierto que lo es por supuesto que no pero ante las otras que es descripción narración exposición y argumentación cuando llego al final los alumnos están muy preocupados con la entrega del proyecto entonces se relajan mucho con esta unidad que sin embargo empezar con ella relajaba al alumno antes de tiempo en fin ahí la tienen es un intento desde luego por sistematizar el diálogo en español y en el español mexicano es el diálogo espontáneo entonces ahí tienen ustedes algunas muestras de lo que de cómo se estuvo haciendo tienen toda la sección completa igualmente no me voy a detener pero se las dejo ahí en las fotocopias para que ustedes la vean es una unidad que suele gustar a los alumnos suele entretenerlos mucho y relajarlos entonces suele funcionar muy bien es de las secciones del libro que mejor funcionan por lo menos en mi práctica docente es de las que quedaron como más completitas se las dejo de todas formas porque veo el tiempo correr pero ya tienen ustedes la fotocopia y si tienen cualquier comentario yo estoy diario en la sala de maestros las sistematizaciones sobre los recursos de coherencia y cohesión de las macrofunciones de todas no solamente de diálogo se encuadran en los apartados titulados observa y están en la sección uno de cada unidad por eso se sugiere para los maestros que quieran probar el nivel tratar de no brincarse la sección uno se pueden cambiar las lecturas eso sí porque responde a la particular construcción de las mismas en la tradición hispánica alumnos y profesores harán si lo consideran oportuno las comparaciones pertinentes con respecto a las peculiaridades de dichas macrofunciones en las distintas tradiciones culturales que confluyan en el aula y ahí nuevamente en diálogo porque es donde se ve más evidentemente por ejemplo las funciones del silencio que aunque son bastante universales hay diferencias culturales pero ahí lo tienen échenle un ojito cuando puedan las lecturas son muchas los temas muy variados aunque algunos segmentos hay grupos temáticos concretos que igualmente buscan atraer la mayor parte posible de los intereses y necesidades de los estudiantes ahí les puse la muestra de las páginas 38 a 44 de la primera unidad ay claro perdón es que tengo un reloj en delante lo voy viendo cómo va y me pongo un poco nerviosa perdón sí perdón perdón yo creí que sí vale perdón si es que a veces los ejemplos como la fotocopia de diálogo fue tan larga ahí mismo se ejemplifican por ejemplo ahora que veamos las variantes dialectales del español en el libro así hablamos había una unidad que era la primera unidad que reflexionaba explícitamente sobre la variación dialectal hispánica ya no lo pude hacer en el libro de dicho y hecho porque entonces no me alcanzaba entonces lo que hice fue aprovechar pretextos de los textos para tocar cada uno de los fenómenos de variación dialectal que eran que yo considé consideré que eran los principales para la personalidad de cada una de esas variantes dialectales del español ¿sí? ¿sigo? ¿sí? entonces nada más en la fotocopia disque 6 de la descripción que son las páginas 38 a 44 si quieren ahí me ahí claro es la unidad temática que sería el mole el mole desde varias perspectivas hay un texto completamente humorístico que es el de Paco Ignacio Taibo que está tomado del breviario del mole poblano que es un libro realmente delicioso después hay un texto más científico que es la escala de Scott Bill y después hay una de las muchísimas pero a mí es el que más me gusta es una de las muchísimas recetas del mole quiero decir nada más tratando de darle una unidad temática a diferentes tipos de ejercicios o actividades incluye desde luego la variación dialectal aquí en concreto aproveché el guajolote para hacer la reflexión sobre la variación dialectal léxica en un pequeño cuadro que está en las páginas 38 y 39 a también decir que yo propicie en todas las definiciones que se daban en el texto desde luego el diccionario del español de México del Colmex entonces ahí lo tienen por si luego le pueden echar un ojito en casa pero volviendo a aclarar si algún compañero se va a animar a impartirlo que para estas lecturas es válido lo dicho para las secciones el profesor y los estudiantes son quienes deben decidir con cuáles se trabajan y con cuáles no y desde luego se puede proponer otras diferentes con determinados textos ya lo digo aparecen las variantes dialectales sabías que bueno ahí están en el diálogo aproveché que tienen ustedes las fotocopias luego si quieren las buscan aproveché para recordarle a los alumnos las diferencias entre la realización de las sibilantes tanto las distintas ceses la predorsal de la norma andaluza y la picual violar castellana y el ciseo a diferencia del ceseo metí también el ceseo aunque eso no exista en América pero en algunas variantes andaluzas sí existe y varios de los alumnos que llegan a nivel 8 o algunos de ellos vienen de España y algunos han aprendido español en Sevilla entonces identifican el dialectalismo fácilmente los objetivos generales del nivel 8 que se intentan cumplir con dicho y hecho tienen la misma división del marco común de referencia europeo como gente social se intentó que el alumno pueda desenvolverse en distintos ámbitos hispanohablantes principalmente el de su elección con prácticamente toda clase de textos orales o escritos en segundo término se favorece su adecuada participación en la interacción social del medio en el que se integre como hablante intercultural se favorece la visión de la diversidad cultural en el alumno para auxiliarlo en su diálogo intercultural en México y en segundo término se trata de otorgarle ciertas referencias culturales mexicanas e hispanoamericanas en general para que las pueda inferir acertadamente y como aprendiente autónomo la cooperación de trabajo en grupo la forma de trabajo más o menos ya lo dijimos pero lo vuelvo a insistir las lecturas pues hay muchas lecturas solamente cuando el alumno hace esas lecturas es deseable que haga las correspondientes actividades los alumnos y los profesores pactan lecturas y deciden cuáles se hacen en clase y cuáles se dejan de tarea en casa una cosa importante en el libro de texto se habla de una tarea final para cerrar cada una de las unidades ¿cierto? bueno los que lo hayan probado lo verán tuve que cambiar eso de las tareas finales porque la picaresca de los alumnos entonces muchos de los alumnos esa tarea final no la entregaban y entonces yo no podía evaluar cabalmente si los chicos sabían realmente se habían apropiado o no por lo menos de las generalidades textuales de cada una de las macrofunciones y entonces yo cambié la tarea final por una actividad final de cierre que es una especie de pequeño examen ahorita se los muestro en la parte donde es para evaluar al alumno para que cuando se da la calificación esté digamos escolarmente fundamentada porque antes de eso hubo un poquito de relajo con el asunto y no era muy claro cómo se podía determinar la calificación final de los alumnos al no haber examen ustedes saben que el nivel 8 ya no tiene examen entonces por eso metí las actividades de cierre y quité las tareas finales bueno las actividades cada sección tiene actividades que es deseable llegar a cabo para reflexionar en los aspectos que se van proponiendo a lo largo de las mismas algunas están pensadas para ser trabajadas de forma individual otras en parejas y algunas más en pequeños grupos de trabajo nuevamente si quieren revisarlo por favor está en la misma fotocopia de diálogos que era tan larga de las páginas 182 a las 185 para que ahí vean como algunas de esas actividades se hacen en parejas otras se hacen por grupos culturales por ejemplo para reflexionar sobre la parte de los saludos si se dan besitos si no se dan besitos si se hacen inclinaciones para dar respeto etcétera etcétera o grupos en equipos échenle un ojito después si pueden es igual en todas las unidades no nada más en la unidad de diálogo sin embargo serán los alumnos y el profesor quienes negociarán la dinámica que mejor les convenga tareas en casa hay diario el nivel 8 de veras no es para ir a platicar el nivel 8 es un nivel muy exigente y diariamente hay tareas diariamente no puede ser de otra forma y yo también les digo por algunos problemillas que hubo con unos poquitos alumnos ahora sí yo les exijo que todas las tareas que se dejan las guarden ellos las van guardando en una carpeta y esa carpeta que es lo que yo llamo portafolios me lo tienen que entregar el último día de clase para que yo pueda hacer la evaluación final y después yo regreso todo pero yo tengo una manera perfecta para ampararme como maestra de porque esa persona tiene un 6 un 7 un 8 un 9 un 10 ahorita se los se los especificó aquí está mucho más concretamente para que el alumno tenga derecho a ser evaluado debe cumplir los siguientes requisitos haber asistido al 80% de las clases todavía no no estamos dando clase por línea haber concluido el 80% de las actividades realizadas durante el curso tareas finales tareas en casa y en el salón de clases y presentarlas en una carpeta modo de portafolios en la fecha estipulada para ello haber realizado y aprobado las actividades de cierre de cada unidad ahí tiene las fotocopias compañeros les traje nada más las de narración que es la que tengo que poner la semana que viene ahí les pongo es la antigua tarea final y les puse también la manera que yo tengo de evaluarlo está todavía un poquito la tienen las fotocopias ¿verdad? está un poquito en pañales tengo que acercarme qué bueno que está aquí Marcela porque tengo que acercarme a el departamento de evaluación para que me ayuden a perfeccionar el documento con el que yo voy evaluando a cada una de esas actividades finales esta es nada más de narración es verdad que todas son parecidas pero dependiendo del género textual hay que hacer énfasis en un aspecto u otro son bastante parecidas todas y con esto yo tengo un medio para demostrarle al alumno o para que el alumno vea dónde está fallando qué es lo que tiene que trabajar y por qué tiene un 6 un 7 un 8 un 9 un 10 en su en su texto y los alumnos tienen que elaborar un proyecto final y presentarlo tanto oralmente como por escrito el día programado para ello Mónica que dio en verano pasado el curso sus alumnos sí se animaron y se hizo una preciosa presentación en el auditorio sí Mónica con los resultados de los chicos que creo que es que fue un grupo verdaderamente precioso ¿verdad Mónica? yo tengo ahora mismo un grupo también precioso pero les da una enorme timidez entonces les ofrecí hacerlo así y no quisieron no quisieron han dicho que prefieren hacerlo en petit comité en el aula pero de todas formas lo tienen que presentar oralmente y por escrito ahora en cuanto a que el libro esté pensado como un por proyecto quiero decirles que no funciona no como está planteado el libro ya se fue el doctor Vital pero de todas formas en la carta Santa Claus eso hay que pensarlo muy bien tenemos que hacer el trabajo colegiado muy bien hecho porque el libro no lleva de la mano al alumno para que el alumno pueda hacer el proyecto final en cada una de las unidades yo lo intenté al principio y era profundamente artificial no lo logré no lo logré ahora independientemente de eso si el alumno tiene que presentar el proyecto y algunos de ellos algunos de los alumnos si empiezan desde la segunda semana algunos otros como siempre a última hora empiezan a correr y bueno lo de siempre la acreditación se basa en una evaluación sumatriz que tiene los elementos que se relacionan a continuación la presentación del portafolio que vale el 30% las puntuaciones obtenidas en cada una de las cuatro actividades de cierre que eran las antiguas tareas finales es el 40% y luego el proyecto final es un 30% 15 para la presentación escrita 15 para la oral el proyecto final puede ser puede ser una ponencia puede ser una presentación comercial de algún producto porque tenemos alumnos en nivel 8 que vienen a trabajar para la Samsung o cositas así de hecho el año pasado no me acuerdo en cuál de los grupos una de mis alumnas presentó una consola de videojuegos que valía 40 mil pesos pero tres de sus compañeros del aula la compraron y su trabajo final fue presentar como no saben lo bien que lo hizo la claridad expositiva bueno tres compraron entonces sí se vale prácticamente todo otra señora coreana que ella nos confesó que había llegado hasta la primaria esa señora coreana que era un ser humano precioso lo que hizo fue un recetario de cocina porque ella era una excelente cocinera me consta me invitó a comer a su casa y lo que ella hizo fue un un recetario de cocina entre la comida coreana y la comida mexicana comparativamente no bueno tengo guardado el ejemplar porque se lo pedí una cosa verdaderamente preciosa entonces vale todo un ensayo breve por supuesto un reportaje periodístico un capítulo de tesis en el curso pasado un alumno francés que tuvimos que estaba en el TEC de Monterrey haciendo un doctorado en filosofía del derecho me presentó uno de los capítulos de su tesis que bueno era complicadísima pero con mucho gusto leí corregí que tenía 60 páginas bueno lo digo nada más por el último punto de esta diapositiva que bueno se sugiere empezar las primeras semanas del curso cosa que no siempre pasa yo pido por escrito el tema del proyecto la segunda semana para que puedan trabajar a partir de la tercera insisto que es más teórico que otra cosa aunque algunos alumnos sí empiezan y me van dando avances desde el principio la extensión que yo exijo para el trabajo como una cosa nada más orientativa es entre 5 y 15 folios sin ilustraciones por supuesto pero les digo el trabajo final de este chico francés fueron 60 folios entonces se vale todo bueno todo a partir de 5 hojas bueno tengo poco tiempo verdad 5 minutos bueno va a ser difícil que yo dé todo pero yo lo que quería insistir es en que quedara claro que el tanto que la idea del curso es que el alumno logre desarrollar como ya no hay gramática logre desarrollar su capacidad comunicativa en español con diferentes discursos y desde luego que trate de acercarse a la realidad mexicana de una manera mucho más abierta ya ven esa continua no problema pero sí que los chicos no que la puntualidad mexicana que pinches mexicanos que dicen una cosa y luego hacen otra y todo eso independientemente del proceso de mexicanización de los alumnos porque personalmente yo soy la primera que llega al salón de clase yo llego al salón de clase antes que cualquier alumno pero seleccioné una parte muy bonita en las páginas 169 y 170 que ahí lo tienen que es una reflexión sobre Lorita esa reflexión sobre Lorita trata de abrir la perspectiva del alumno para que comprenda que el tiempo es una categoría cultural y que cada pueblo y que cada cultura se acerca al tiempo de una manera diferente y que eso no quiere decir que unos sean mejores que otros esa reflexión se abre con un texto de Kapuscinski tomado de Ébano para que no sea solamente la reflexión sobre la mexicanidad sino sobre cómo distintas culturas se acercan al tiempo de perspectivas diferentes ahí se los dejo además esa lectura es de un argentino porque como siempre son los extranjeros los que descubren ciertas características de nuestra cultura esencial de la cual nosotros no somos conscientes porque la damos por universal nosotros creemos que siempre que yo le doy algo a alguien ese alguien me tiene que dar las gracias y si no me las da yo digo qué mal educado ¿no es cierto? y pues nosotros sabemos que eso no es así ¿cierto? que eso es un encriptamiento o algo cultural únicamente cultural la estrategia bueno hay actividades de sensibilización para que el alumno sepa o esté preparado de antemano sobre lo que se va a tratar se intenta que el alumno siempre haga una lectura personal de los textos ahí les pongo la de la narración que es la del eclipse es un cuento de Augusto Monterroso que se llama El Eclipse que es un texto aparentemente muy inocente pero que cuando uno lo lee con cierto grado crítico salen comentarios verdaderamente enriquecedores para todo el grupo y normalmente el maestro acuérdense que nosotros tenemos que tratar de ser solamente los directores de la orquesta intervenir lo menos posible para que cada uno vaya cada alumno vaya expresando su personal lectura del texto se acepta la proyección subjetiva de lo estudiante todo esto está tomado de la teoría de la recepción del texto literario que es como les decía al principio uno de los principales fundamentos del libro de nivel 8 bueno ahí hay más trabajar con actividad de sensibilización alertar a los estudiantes para que pongan en práctica todas sus estrategias de lectura porque ellos luego se dan cuenta de que pueden entender muchísimo más de lo que pensaban al principio sin necesidad del diccionario el impacto reflexivo para que puedan asumir la otredad de una manera más sencilla cuando ya uno tiene toda esa parte hecha de la actividad entonces sí entrar en la cohesión y la coherencia de los textos y sobre todo la intención del emisor y bueno y ya está la bibliografía ahí está la bibliografía básica que fundamentó la construcción de nivel 8 ahí la tienen y pues por su atención muchas gracias un minuto y nada más gracias gracias muchas gracias y anímense a darlo es un nivel en el que además siempre como todos los niveles pero aquí es mucho más evidente quien más enriquece dando esos cursos es el maestro se los puedo asegurar anímense mucho a darlo a lo mejor con esta breve presentación vean que el libro casi va por sí mismo y que es un nivel muy muy interesante y para cuando se haga si logramos hacer la renovación de los libros del texto colegiadamente si ver que por supuesto que hay que continuar con la reflexión gramatical a lo mejor gramatical desde el punto de vista de la pragmática y de la semántica porque los alumnos en este nivel siguen teniendo problemas de concordancia por ejemplo de género y número de singular y plural de conjugaciones verbales y del artículo no les digo entonces ver cómo lo abordamos cómo lo abordamos para que no sea únicamente textualidad sino aprovechando textualidad para meter las otras reflexiones no sé tendríamos que trabajarlo colegiadamente vale pues muchas gracias por su atención muchas gracias compañeros muchas gracias Cristina bueno agradecemos muchísimo el esfuerzo también de nuestros compañeros de Polanco y de Taxco que vinieron aquí personalmente bienvenidos y muchísimas gracias intégrense al trabajo del seminario y bueno muchísimas gracias por venir aquí un aplauso a ellos recuerden que que todo esto va a quedar guardado en YouTube en la página de YouTube gracias al maestro Roberto Muñoz y este y bueno vamos a pasar a una última ronda de preguntas de comentarios gracias por favor maestro Gustavo excelente y pues de manera anecdótica si bien recuerdas yo participé en el diseño de este nivel y así hablamos y así hablamos efectivamente entonces cuando nosotros recibimos el primer ejemplar allá en Chicago precisamente por eso dejé de participar porque me tuve que trasladar a Chicago por cuestiones de trabajo y en ese momento era muy difícil seguir colaborando entonces cuando recibimos el primer ejemplar en Chicago para mí fue una gran sorpresa porque pareció un manual de literatura si perdón por eso digo que es un error que una persona sola trabaje un libro de texto porque no podemos evitar ponernos nosotros en el libro de texto no podemos evitarlo y yo ustedes saben mi pasión es la literatura no pues de todos y efectivamente pues los textos reflejan a sus autores entonces eso no lo puedes evitar pero qué bueno que ahora con todas estas revisiones y toda la experiencia ya más o menos pienso yo todavía falta mucho se está acercando a hacer verdaderamente un manual de español porque nosotros hemos conocido a gente que egresa de nivel 8 y que todavía su competencia comunicativa gramatical todavía es muy deficiente entonces ¿qué sugieres tú de manera inmediata que se tenga que hacer para remediar esto? no sé eso es verdaderamente algo muy complicado porque fíjense compañeros que ha habido alumnos que han llegado a nivel 8 y que yo los veo así a bote pronto y me parece que son de un nivel 5 y sin embargo han ido pasando los niveles y llegan a nivel 8 y yo comprendo que no es ni desidia de maestros ni problema con la evaluación sino también hablábamos un poquito hay también una parte de picaresca de los alumnos no sé cuál sería la sugerencia pero a mí me dificulta terriblemente el asunto cuando llegan esos alumnos tan bajos pero también aquí otro pequeño comercial como han llegado tantos alumnos tan bajos a nivel 8 yo gracias a Malú y a sobre todo a América a Brenda a Verónica a lo que hemos hecho es tratar de subsanar muchas carencias trepando elementos de actividades de textualidad pero más básicos en la plataforma AVA entonces cuando los alumnos llegan tan bajos yo tengo hecha incluso ya una unidad introductoria que doy antes de dar el libro y en esa unidad introductoria es donde yo meto todos esos prolegómenos que los chavos deberían más o menos de manejar y que llegan sin manejarlos ahora el problema es complejo todos lo sabemos no es un es un problema que nos atañe a todos y que tendríamos a lo mejor no sé que ser poner algún candado extra en evaluación en las evaluaciones finales de los chavos no lo sé porque yo he dado también niveles bajos y me consta que es muy complicado el asunto ahora sí sí hay gente que llega a nivel 8 y es es un nivel 5 nivel 6 entonces cómo voy a ver textualidad si ni siquiera manejan sintaxis entonces sí nos habría gusto tenemos que hacerlo colegiadamente todos juntos ver cómo vamos a hacer para que la gente salga lo mejor preparada de cada nivel tenemos que verlo juntos yo creo muchas gracias ¿alguien más? Mónica Hola muy completa la explicación de esto y conforme lo ibas dando yo también que ya di ese nivel te puedo para mí decir que fue la primera vez fue mi debut con el nivel 8 y fue extremadamente difícil fue una labor titánica tenía un grupo grande y voy a compartir esta experiencia en algún momento me gustaría obviamente exponerla ahí donde están ustedes pero a manera breve de comentario cómo fue que yo logré compaginar los textos literarios porque sí lo vi también al igual que Gustavo esa característica literaria contra esos alumnos que además eran estadounidenses en su mayoría traían un nivel elevadísimo de español no tenían casi deficiencia a nivel gramatical entonces a mí me funcionó muy bien compaginar la textualidad todas las macrofunciones en cada uno de los proyectos que iban elaborando ellos entonces los iba calificando porque decidimos que los textos que estaban en los libros una parte los íbamos a ver en la clase y la otra parte iba a estar relacionada con su proyecto directamente entonces también tenía que ver una planeación de toda la estructura del curso en seis semanas decidí que se iba a quedar la primera y la última libres tanto para planificar como para presentar y las cuatro semanas restantes o las que estaban en intermedias era para presentar los borradores de sus proyectos ¿qué hice? porque también fue una cuestión muy compleja para mí que me presentaran el tema del proyecto que iban a hacer y sobre eso empezábamos a ver los textos fue la recomendación textos en español de autores que estaban relacionados con su tema y los iba obligando a mezclarse más en el español y que a partir de ahí fueran describiendo todas las macrofunciones la descripción la narración los diálogos todo eso la labor periodística no se metieron mucho pero sí sí es una estrategia que yo tomé y que me funcionó y ustedes vieron el resultado ya al final del proyecto de cada uno como sugerencia también para los profesores una manera de no hacer tan pesado ese libro es involucrar a los estudiantes en sus proyectos con cada una de las macrofunciones que maneja el nivel muchas gracias 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 Cristina una pregunta para evaluar una vez que te entregan un proyecto cada macrofunción hiciste una rúbrica o cómo hacías para evaluar objetivamente la rúbrica es parecida a la que tienes para la narración pero ahí están metidas todas las macrofunciones entonces yo voy revisando aunque fíjense también es cierto la gran mayoría de los proyectos presentados pertenecen a la explicación exposición casi siempre o a la descripción hay muy poco de diálogo no se maneja en los proyectos no se maneja muy poco la narración entonces son las mismas son es una rúbrica parecida a la que tienes de narración insisto pero donde están metidos los elementos de todas las demás macrofunciones es muy largo por eso tengo que acercarme a evaluación a que me ayuden perdón habla de la de la rúbrica aparece ahí en el libro aparece en el libro lo que pasa es que yo no he impartido el nivel 8 con tu libro yo soy de pido la palabra pero me llama la atención esto que hablas de la rúbrica no sé si es una rúbrica perdona mi ignorancia absoluta en la terminología de evaluación puede ser una guía para poder calificar para poder evaluar al alumno eso ok si la hice ok tienes la de la narración en tu mano verdad es que no sé cómo te llamas Mariana es parecida a la de la narración solamente que yo tengo una para descripción tengo otra para narración para explicación exposición y para argumentación para diálogo no hay pero no es perdón perdón termina termina no no para el proyecto final yo hice una rúbrica con es parecida a esa pero con todos los elementos textuales dentro con todos y perdona mi ignorancia está contenida estas rúbricas están contenidas en el libro o tú las tienes de manera independiente tú no pero lo que evalúan es el contenido que está en el libro lo que se trae sí pero mi pregunta es ¿están esas rúbricas en el libro? no no ¿se deberían de estar? pues sí en teoría sí de todas formas yo cuando ellos terminan descripción yo me dan hacen el ejercicio y yo se los devuelvo con la rúbrica y con la rúbrica ellos ven porque tienen el ocho o porque tienen nueve bueno porque fallaste en este aspecto fallaste en este fallaste y entonces yo hago la calificación yo soy generosa para calificar normalmente siempre ajusto hacia arriba la calificación de los chavos pero me fundamento ahí porque antes no tenía ni eso Marcela y Mariana no tenía ni eso entonces claro era todo como a base de inspiración y entonces claro eso era muy poco serio porque a la hora de poner la calificación como tú la estás calificando por inspiración divina o por qué entonces empecé a hacer ese documento pero está en pañales ese documento llevará unos dos años más o menos yo aproveché mi sabático para empezar a trabajar la rúbrica porque me di cuenta que tenía que haber una seriedad académica o escolar o administrativa cuando uno pusiera la calificación que no podía ser así nada más aproximativa ahora enfrento muchísimos problemas compañeros porque ¿qué hago con una persona que llega a nivel 8? ha pasado todos los niveles en el CEPE y realmente es un nivel 6 ¿cómo la califico? ¿cómo la evalúo? no puedo evaluarla bajo los parámetros de nivel 8 porque reprobaría necesariamente ¿me explicó? entonces sí es complicado es un poquito complicado de verdad que sí lo es y yo intento entonces ser justa y lo que hago es medir cómo llegó y cómo sale porque yo llevo escrupulosamente una no sé cómo se llama pero perdóname claro pero yo llevo un registro de cada alumno donde yo escrupulosamente voy anotando sobre todo depende del alumno pero sobre todo de los alumnos bajos sí llevo escrupulosamente cómo van avanzando a lo largo del curso para que con base en eso poderles yo poner la calificación pero sí sí es verdad y además eso nos deja un poquito mal también como institución porque yo he tenido que pasar a gentes en nivel 8 que ni yendo a bailar a Chalma están en nivel 8 y como luego hacen el examen del CIELE hubo uno de cuyo nombre prefiero no acordarme que quedó en nivel 5 bien muchas gracias gracias a Mariana Medina que nos visita de Polanco muchísimas gracias por estar aquí gracias vamos con María y vamos a leer los compañeros que han escrito en el chat en un momento María sí muchísimas gracias Cristina mi comentario es bueno a lo mejor un poco fuerte es que yo lo que creo es que yo desde una vez di un par de veces he dado este nivel y el asunto es que yo o sea me parece que habría que revisar de dónde sale que son macrofunciones descripción narración argumentación explicaciones eso está en el marco así lo obtiene en el marco pero en realidad si revisamos otra biografía creo que esos más bien son géneros discursivos y sería creo yo que sería mucho más cómodo para nosotros y para los estudiantes centrarnos en dos por ejemplo descripción y narración y trabajar un material con esas dos de tal manera que se le pueda llevar al estudiante y realmente invitarlo a navegar mucho más en la lengua desde esos dos géneros discursivos y a lo mejor otro material con explicación y argumentación que sería como otra manera de abordar la lengua porque en cada género tanto el receptor como el emisor se planta en un lugar distinto y por eso te cuesta tanto trabajo porque el pobre estudiante tiene que pasar como estudiante ante todos los géneros discursivos llamados macrofunciones de manera muy extraña porque en todo caso habría que profundizar por qué se le llaman macrofunciones porque bueno se supone que hay una intención la persona que lo escribió tiene una intención y eso sería lo que habría que ir rascándole a cada uno de los géneros de las macrofunciones pero eso no nos importa tanto en el fondo creo o sea al estudiante extranjero lo que le importa es aprender la lengua no le importa tanto saber la parte teórica de cuáles son las características de que una narración sea una narración o de que una descripción sea una descripción o sea además ya lo saben creo yo siempre he pensado que ellos ya lo tienen en su propia lengua son de esos conocimientos con los que llegan ya en su propia lengua ellos saben en chino saben narrar y describir en japonés saben argumentar saben hacer las macrofunciones lo que no lo que les falta es justo exponerlos a que lo hagan en español entonces creo que sí ese paso entre el nivel 7 y el 8 ahí justo se siente como esa ausencia de elementos que lo lleven a moverse cómodamente en un contenido discursivo a nivel absolutamente discursivo entonces bueno creo que la exposición y la invitación a los colegas a que lo presenten está muy bien porque les das una guía y de cómo hacerlo pero más que pensar en replantearlo creo que sería conveniente pensar en en otra manera de abordar los géneros discursivos no creo sí sí absolutamente razonable María por supuesto yo por eso me atreví nada más como memoria histórica recordar que había un nivel previo que nunca salió y entonces ahí fue también se armó un pequeño desmañane porque claro así hablamos yo comprendía que no podía pasar lo idéntico a dicho y hecho que era una oportunidad de oro para reestructurarlo pero pues sí lo reestructuré creo que está un poquito mejor pero por supuesto que hay que meterle mano hay que meterle mano y se puede y puede quedar quedará va a quedar mucho mejor y es muy buena idea María a lo mejor empezar con en ese nivel que no existía meter los más sencillos descripción y narración aunque no se crean ahora que estoy con narración que es un grupo bastante con un nivel bastante bueno todavía tienen problemas graves en algunos momentos con el pretérito y el copretérito el nivel 8 entonces pero sí sería muy buena idea separarlos y a lo mejor empezar con descripción y narración y luego agarrarlos fuertes como explicación y argumentación en el siguiente nivel y sí desde luego hay que cambiar la perspectiva por supuesto que hay que hacerlo por eso tiene que ser un trabajo colegiado Sí, claro gracias Gracias Doctor Sí, hay comentarios en el chat de YouTube dice la maestra Andrea Chávez muchas gracias Cristina estoy disfrutando mucho el proceso de impartir este nivel tomaré muy en cuenta esta presentación y también consultaré la edición de Así Hablamos nivel 8 también agrega yo tengo un grupo pequeño de cuatro estudiantes creo que estamos en un proceso muy interesante me encantaría compartirles lo que observé durante este curso intensivo en Polanco y pues la invitación a que presente también su experiencia quizás junto con Mónica Claro Y Lidia García desde Taxco saludos a ella Hola ¿Cómo se podría obtener esas rúbricas u hojas de evaluación para evaluar los textos? Yo se las mando con mucho gusto tú luego me pasas su dirección o su correo electrónico y yo se las mando Sí, sí, sí aunque están incompletitas todavía por eso tengo que pedirle ayuda a Marcela y al departamento de evaluación por favor gracias porque lo estoy haciendo sola yo no sé nada de evaluación y pues está imperfecto el documento claro con mucho gusto se lo envío muy bien gracias ¿más preguntas? muchas gracias en el CPA comentaba que vamos a abrir un seminario próximamente estamos planeando creo que ya no estabas cuando lo comenté pero en evaluación estamos planeando abrir un seminario de evaluación precisamente la evaluación en el salón de clases entonces pues van a ojalá estén atentos vamos a planearlo bien y pues esperamos su respuesta yo ya estoy inscrita a mí ya me puedes escribir de una vez a ver si ahorita que estaba en lo último bueno no voy a hablar de todo lo más porque solo quiero decir que lo disfruté mucho me parece también muy bien que gente de Polanco está expresando que le despertaste las ganas de dar el nivel creo que está muy interesante también le decía Jorge que bueno en el futuro también me gustaría hacerlo y no sé o sea me parece lo último que se dijo sobre el faltante antes del nivel 8 lo que estaba faltando bueno quiero aprovechar para para decir que yo creo que la necesidad no nada más está del 7 al 8 sino está en otros niveles y que está muy bien que se haya tocado este punto porque es una de las muchas cosas que se podrían mejorar en cuanto a la secuenciación de los niveles porque el marco por ejemplo lo hemos buscado y buscado en las 300 y cacho páginas que son y nomás no lo encuentro o sea qué tantas horas son para cada uno de los niveles A1, A2 B1, B2 no lo dice en realidad yo creo que eso dependerá de cómo se estructure programáticamente los cursos en cualquier escuela de cualquier parte del mundo pero yo creo que nosotros tal vez podríamos mejorar en eso porque platicando con muchos maestros durante mucho tiempo creo que estarán de acuerdo conmigo que hacen falta horas y en la última junta que tuvimos del CPA también se dijo que hubiera siete semanas en lugar de seis semanas por ejemplo esa es una solución pero también en cómo están programados los temas de cada uno de los niveles y así la nueva serie si es que se hace ojalá pueda tener más lógica en todo en la manera de dar esos temas que tanto tiempo necesita cada uno de los niveles y no ser tan ambiciosos como lo decía María a lo mejor hacer dos y después los otros dos macrofunciones o géneros textuales eso yo creo que entre menos más en general y eso no significa que no queramos hacer como un todo o sea abarcar todo lo que nos gustaría abarcar podrían ser incluso nueve niveles o diez niveles no lo sé o sea como repensar eso porque muchos maestros decimos ese tipo de cosas por ejemplo yo y ya termino con esto el nivel tres es angustiante de repente un poquito o sea tranquilo pero que si no hablan no pasan al cuatro por ejemplo y llegan del dos bastante así como titubeantes porque acaban de recibir una bomba de temas gramaticales en el dos entonces en el tres apenas están empezando a agarrar la onda y no pueden como dedicarse solo a hablar sino están pensando y repensando lo del dos entonces un nivel cuatro en donde a lo mejor se enfoque más en darles ese tiempo todo requiere tiempo es lo único que quería decir que esto del siete al ocho también sucede en los demás niveles y que habría que pensar en ese punto además de todos los puntos que se tienen que platicar gracias bueno perdón yo nada más recordar la maestra la doctora Emma Jiménez que no está ya tuvo que irse ella lo propuso y creo que es una excelente idea que podemos canalizar por el colegio de profesores y ella lo que decía es que lo que deberíamos hacer es igual que se ha hecho hoy con nivel ocho hacerlo con todos los niveles y tener a todos los maestros reunidos y entonces ya con lluvia de ideas o con las estrategias que nosotros determináramos ir haciendo todas esas anotaciones Úrsula porque entonces la siguiente serie que claro que vamos a lograr hacer por supuesto que sí aquí María Reyes no me dejará mentir claro que lo vamos a hacer sería una serie mucho más digna y no porque no lo sea la de dicho y hecho de ninguna manera pero nos posicionaría todavía mejor y serían libros más genuinos y los maestros tendríamos menos problemas en el aula porque el libro sería más llevable ¿sí cierto? entonces sí yo creo que un ejercicio muy bueno sería eso que las autoras de cada nivel presentaran el nivel y todas las maestras que hemos dado esos niveles hiciéramos los comentarios pertinentes podríamos ir empezando a tener más certeza en cuántos niveles necesitamos realmente qué números de horas porque sí fíjense por ejemplo yo en nivel 8 me angustio terriblemente porque es el nivel que menos horas tiene y yo al contrario pienso que es el nivel que debería tener más horas pero no coincide con el criterio de las autoridades entonces bueno colegiadamente tendríamos que pactar todo eso ¿no? Bueno pues una última y breve terminamos muchísimas gracias gracias Cristina gracias a ustedes gracias Carmen de parte de la coordinación de español y de la coordinación del seminario hacemos entrega a ustedes de sus constancias muchísimas gracias Carmen por haber participado un aplauso por favor a Cristina muchas gracias Cristina muchas gracias gracias a todos además que están aquí oigan son las 3 de la tarde y es un viernes y están todos aquí de veras muchas gracias bueno todos los que están gracias muchísimas gracias los invitamos a seguir el seminario queda la liga en youtube estén al pendiente el maestro Roberto y gracias al departamento que dirige Jacqueline nos van a hacer favor de tener todo esto en un repositario muchas gracias por todo gracias a todos gracias por su tiempo y anímense a participar en el seminario los compañeros que han venido aquí se llevará a cabo los últimos viernes de cada mes entonces estemos en contacto en comunicación para que se animen y es un seminario de todos para todos y que todos podamos aprender muchas gracias gracias a Taxco a Polanco muchísimas gracias